No, en serio. 1200 gemas, gente, es un montón, eh. Cevitas, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Cevitas? Bienvenido. 1200 gemas y el puño. Interesante eso. Yo llevo el toque ahora. Tengo 1115 gemas, así que en teoría debería llegar. ¿Cómo te va, Cebas? Bienvenido. Cebas 41. Dice como siempre, llegando primero porque yo nunca pierdo. Y yo. XD, eh. Ah, tengo que avisar que estamos en directo por si acaso. A ver si me trolea. Por favor, tincho juegos, clasifica. Estamos segundos. Bueno. Casi no entro, ¿no? Casi. Voy a ir acá. Está acá, perfecto. Dios mío, casi no pasó. Saludos a todos los que van entrando. Recuerden hostear, gente, compartir. Recuerden que empezó el subtember. Descuentos del 80... Perdón. Del 20% en suscripciones. 20, 25, está todo ahí explicado, ¿sí? Así que chequen eso, amigazos, que hay descuentos buenísimos, ¿eh? Muy buenos. Bueno. Muy bien. El barra baja, Sebas 41. ¿Qué onda, Sebas? Dice, soy tremendo por lo quemado al Discord. No spam, ¿eh? Uy, no me jodas. Por un momento pensé que era un clásico. Uf, 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 uf. A ver si detrás, Gawel, que no pase por el stream, que hijo de puta. A ver, ponemos que estamos en directo, listo. Bien. Ahí estamos. Perfecto esto. Bueno, vamos, ¿eh? La final. Como la gana la primera. Esta temporada tengo que llegar a las 500 victorias, gente, ¿eh? A las 500 victorias tengo que llegar. Ahora mismo estamos en 392, o 93, por ahí. Así que deberíamos llegar a las 500, ¿eh? Bien, se mataron. Se mataron. Bien. Se mataron. El barra baja Sebas 41. Dice, cago y vuelvo. Dale, bro. El barra baja Sebas 41. Vamos, Garen. Dice, es la mitad. No, es la mitad. No era la mitad. Yo tenía pensamiento que era la mitad, pero no era la mitad. No era la mitad, ¿eh? No me la puedo creer, ¿eh? No me la puedo creer. Pensé que iba a ser la mitad, pero no era la mitad, ¿eh? Qué locura. 397 victorias, ¿eh? 397. Sí, señoritas. Dame dos minutitos, o tres más o menos. Que voy a explicar el tema del pase y demás. Nuevo pase de Stumul Paz, gente, ¿eh? Pase que está muy bueno. Que tiene cositas interesantes. Lo que a mí me gusta del Stumul Paz es... El famoso... Puño. Hace dos meses intenté tenerlo. No lo alcancé. No lo alcancé, así que voy a intentar alcanzarlo esta vez, ¿eh? Esta vez tengo que alcanzarlo, gente. Es que no puede ser que no lo alcance. No puede ser que no nos alcance, ¿eh? Es que de verdad me quedo por muy poquito. Me quedo por muy poco, gente. Bueno, ahí se evita que yo te quedo en la sala, ¿eh? Damos uno que cambia el color. Pero es que la otra vez me quedé por muy poco. Eso es lo que me da bronca. Porque ahora tengo 1115 gemas, más o menos. Puede ser de que llegue. No lo sé. No lo sé. Yo creo que sí voy a llegar, porque son... Como 80G, más o menos. Así que yo creo que alcanzo. Ahí, Sebas, tenés el código para entrar. Dame 10 segundos que estoy chequeando una cosita por acá en el directo. Ya esto lo publiqué, en teoría, ¿no? Sí, esto ya lo publiqué. Esto aquí. Esto acá, perfecto. Así que, bueno, empezamos, ¿eh? Vamos con otra partida más. Vamos con otra partida más. Amigazo. Después me voy a ir a Eurotrack, en teoría. En teoría me voy a Eurotrack, con el evento. Así que vamos a ver cómo va eso. Por ahí me voy a el evento, o lo hago mañana, no sé. Pasa que hay un evento nuevo. Y hay que hacerlo lo más rápido posible, porque te dan... Te dan algo especial, ¿no? Son 7 cargas. Ya hice una de las 7. Así que mañana seguramente me lo voy a poner a hacer eso, ¿no? A la tarde. A la tarde después de la... De la Fórmula 1, lo hago, ¿eh? Dice juego esta y voy a cagar. Jeje. Qué cabrón, ¿eh? 394... ¿Cuánta victoria era? 394, 396, por ahí era. Es que... 366, tengo mala memoria, ¿eh? Pero estamos muy bien, gente, ¿eh? Yo creo que esta temporada puede ser que lleguemos a las 500. Puede. Ah, mira, tengo el Cebitas. Tengo el Cebitas al lado mío. Cuidado. Estoy tranquilo, no quiero hacer locuras porque no quiero caerme. No quiero caerme por ese motivo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Estamos a tope, estamos fuertes, ¿eh? Estamos fuertes y más en una ronda 1. Como nunca en mi vida. No sé qué onda, pero la primera vez que veo que estoy en ronda 1, estoy a tope, ¿eh? Estoy a tope de power. Bueno, clasificamos 16 personas. Primera rondita. A ver qué nos toca la segunda. ¿Qué nos toca la segunda? Algo fácil, lo único que pido. Algo fácil. A ver. Ah, este se me está complicando últimamente. En la parte que le voy a mostrar ahora a continuación, gente. Que es acá. Acá. Acá se me está complicando montonazo. Hace unos días. Y se mata. Y se mata el crack. Le voy a dejar pasar a este. No le tengo que ayudar, ¿no? ¿Se evitas? No, no. Perfecto. Listo. Por la duda, este te iba a secundar ahí. Te iba a secundar, amigas. Por la duda. A veces que me gusta ayudar y más. O sea, si lo veo que está complicado para uno de nosotros. Trato de complicar en la vida a otra gente. Hay que hacer eso. Hay que hacer la... La cuestión de la rata. Bueno, ronda final. A ver qué mapa nos toca. Para la finalita. Dos victorias seguidas no estaría nada mal, gente. Si no, una. Uh, esto está dificilísimo. Con mucha gente. Y no bots. Saludos a Juan Pito Rico. Eh, ¿qué onda, Max? Max, fíjate que hay un juego que se llama Mafia. Que está en descuento del 100%. Mafia. Así tal cual como suena. Mafia o algo así por el estilo. Después te digo cómo se llama. Que está en descuento del 100%. Está gratis. Sale 200 pesos igualmente, pero está bueno. X Max Steel 482. Dice como que evento de euro. ¿Qué verga es eso? Hay un evento del euro que es de ir hasta... De cualquier ciudad a Hanover. De cualquier ciudad a Hanover. Igual después lo muestro. Segunda victoria seguida, gente. Segunda victoria seguida. Fuá. Impresionante. El juego que está gratis. Que tenés que chequearlo, Max. Que está bueno. Yo lo descargué, pero está bueno. Se llama Mafia. Está muy bueno. La gente se puso loca ahí en Steam. Está la gente como loca, mío. Bueno, segunda victoria, gente. Segunda victoria seguida. Un espectáculo. El barra baja, Sebas 41.